la senadora Paloma Valencia porque avanza en el Senado la votación del articulado de la reforma pensional. Faltan pocos artículos por aprobar, ya está casi que el setenta por ciento de la reforma aprobada, pero obviamente hay tensiones entre la bancada de gobierno que dicen que el tiempo está muy justito y que se está tratando de dilatar y dilatar la discusión. Pero la semana pasada la senadora Valencia hizo un debate de control político al presidente de Colpensiones, al ex congresista Jaime Duzán, porque denunció la senadora Paloma Valencia que esta administración bajo la cabeza de Jaime Duzán habría despilfarrado más de doscientos veintiséis mil millones de pesos en sobrecostos y además pues se habría aumentado la nómina y se habrían realizado contratos que son innecesarios. Y por eso quiero saludar la senadora Paloma Valencia. Bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por atendernos. Senadora, yo la veo. Ah, ahora sí la oigo. Es que la veía espectacular ahí en el Congreso. Esa toma, mejor dicho, divina. Lo que pasa es que no, no la escuchaba, no la escuchaba. Bienvenida a Mañanas Blue. Gracias para atendernos. Muchísimas gracias. No sé si me están escuchando. Es que creo que estoy como silenciada, pero desde allá porque yo ya tengo el micrófono abierto. No, ya la ya la oigo perfecto y además quiero felicitar. Yo no sé si es usted o al o a su equipo de trabajo que esa toma en el Congreso. La verdad se ve precioso el Congreso ahí detrás. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver a la senadora que de verdad le quedó la toma divinamente. Senadora Valencia, la llamamos precisamente por esa discusión que se está teniendo en el Congreso de la República de la Reforma Pensional, pero sobre todo por esa denuncia delicada que usted hizo la semana pasada y llamó a debate de control político al presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? ¿Por qué la reforma pensional está relacionada con este debate que usted hizo al presidente Duzán? Gracias Camila. No, mira, yo creo que este es un tema súper importante porque lo que termina pasando con la reforma pensional es que los colombianos en su gran mayoría pierden el derecho a escoger quién les administra los pensiones, las pensiones y quedamos todos casi que obligatoriamente en Colpensiones. Yo soy una defensora de la libertad, porque yo creo que eso es lo que es importante. Colombia ha venido desarrollando muchos servicios que se prestan desde el sector público, pero también desde el sector privado y es el ciudadano finalmente el que escoge. Con la reforma pensional lo que termina pasando es que todos vamos a terminar en Colpensiones. Solamente quien tiene muchísimos ingresos va a poder escoger también tener un fondo de pensiones. Entonces la siguiente pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y cómo nos va a ir a los colombianos en Colpensiones? Porque ya sabemos cómo nos van los fondos. Los fondos han tenido los recursos de los colombianos y han logrado unos rendimientos del 68 por ciento de los más de 400 billones de pesos que tenemos en stock. 68 por ciento han sido rendimientos de inversiones que se han hecho bien. Entonces yo me puse a mirar el tema de Colpensiones y quedé bastante alarmada camino, porque lo que encontré fue una administración bastante descuidada con la plata de los colombianos. Empecé a analizar contratos, por ejemplo, lo que llaman el contact center, con un sobrecosto de más de 38 mil millones que equivale al 141 por ciento. ¿Qué quiere decir sobrecosto? Que si se hubiera contratado en los mismos términos en los que se hizo en el dos mil veinte, pues básicamente nos habíamos ahorrado el ciento cuarenta y un por ciento de ese contrato. Sí, pero esto tan raro. Y empezamos a mirar la licitación. Imagínese, Camila, que la oficina de contratación de Colpensiones dice los proponentes no cumplen. Y entonces decide la dirección contratar una oficina de abogados externos que en un solo día, en un solo día llega y dice no, si cumplen. Y le pagan a los abogados, cumplen y entregan la licitación con un sobrecosto de ciento cuarenta por ciento, que son treinta y ocho mil millones. Sale de vacaciones la jefe de la oficina de contratación, porque como no quiso firmar el contrato, entonces la sacan a vacaciones, como sacan a todo su equipo. Y empezamos a mirar las contrataciones y encontramos cosas que van desde esos contratos con treinta y ocho mil millones hasta contratos, por ejemplo, para pagarle el almuerzo a la directiva de Colpensiones todos los días pidiendo almuerzos al club de banqueros, doscientos millones en eso. Cosas como esta, Camila, un contrato para publicidad con RTBC, el canal público. Y entonces uno dice, bueno, pues van a hacerle propaganda a los BEPS, a que la gente se afilia a Colpensiones, a que la gente participe en los programas que se tienen. Y resulta que no, es un contrato por nueve mil seiscientos millones de pesos con RTBC, con dos características. Se gastan en diez días ocho mil millones de pesos, para darles una cifra. Colpensiones en los años anteriores se habían gastado siete mil millones en dos años. Entonces se gastan ocho mil en diez días. Y usted va y mira la publicidad y es, Colpensiones es el motor del cambio. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo. Y lo segundo que nos pareció rarísimo, y es que se contrata con RTBC para que ellos pauten también en diferentes medios. Pero RTBC se lleva una comisión del siete por ciento de los recursos, una cosa que no pasa en los contratos que se hacen con intermediarios de pauta. Entonces es una cosa bien atípica. Y así tengo contrato tras contrato, donde lo que llegamos a concluir es que en sobre costos, es decir, no estoy diciendo que no se hubieran hecho esos contratos. Si se hubieran hecho con los lineamientos que existían en la entidad, nos habíamos ahorrado doscientos veintiséis mil millones de pesos. Entonces la pregunta que yo me hago es, bueno, pero en este tipo de administración es la que va a tener a cargo las pensiones de los colombianos. Senadora Valencia, pero entonces acláreme usted una cosa, porque cuando hablábamos con la senadora Norba Hurtado, proyecto que no se acogió, ella proponía que las platas, es decir, que si se pasaba colpensiones, pero que de todas maneras fuera un fondo independiente, el Banco de la República o una entidad distinta colpensiones, la que estuviera vigilando esas platas que se llevaban de los pensionados o de los cotizantes desde los 2.3 salarios mínimos. Como va aprobada hasta el momento, la reforma pensional en el Congreso de la República sigue estando sobre la mesa que quien entonces va a manejar esos recursos es directamente colpensiones, es decir, hoy el presidente de esa entidad, Jaime Duzán. Yo quiero explicar esto porque creo que es muy importante. Una cosa es el fondo de ahorro del pilar contributivo, es decir, los recursos de los colombianos que se van a ir cotizando, pero las personas todavía no se han pensionado. Esos recursos van a estar administrados hoy, según lo que se ha aprobado en el Senado, por el Banco de la República. Entonces uno diría, bueno, quedamos tranquilos, pero en la marcha, Camila, se me arremaron varios economistas y me dijeron, Paloma, no debieran estar tranquilos con eso, porque el próximo año Gustavo Petro como presidente elige dos o creo que tres miembros del Banco de la República. Y la pregunta que se hace todo el mundo es si estos recursos se van a volver un estímulo para que el gobierno busque politizar el Banco de la República. Entonces no es que el gobierno no vaya a tener control porque va a tener las mayorías del Banco de la República. La pregunta aquí es si esos recursos van a terminar siendo bien administrados, pero esos son solo parte de los recursos, porque hay que recordar que el grueso de los recursos es la plata de la persona que ya se pensionó, que la recibe toda colpensiones y la tiene que empezar, digamos, a gastar. Entonces ahí no quedó claro, por ejemplo, si usted va a mantener las inversiones y simplemente va a ir desahorrando, que era uno de los grandes temas que tratamos de explicar en esta discusión, es cuál es la desacumulación que va a tener el fondo. Porque cuál es lo más grave de lo que uno ve en el proyecto como está. Es que para el año dos mil setenta, Camila, y esto es muy importante, las arcas de las cuentas pensionales quedan en cero, en cero pesos. O sea, en el dos mil setenta ya no queda ni un centavo ahorrado. El que se vaya a pensionar en el dos mil setenta y uno se va a encontrar con que no hay plata ni un solo peso ahorrado para su pensión, porque todo se va a haber gastado previamente. Entonces, digamos que ahí es donde está la preocupación. Yo ahí es donde no veo que el sistema que ellos diseñaron sea suficientemente robusto para garantizar cierta estabilidad pensional. Es eso por un lado, senadora. Por el otro, está el otro punto que era álgido, pero que como el gobierno se dio, facilitó pues el avance de la de la aprobación de varios artículos, que es bajarse de que sean tres salarios mínimos a dos punto tres los que se coticen obligatoriamente a colpensiones. ¿Usted por qué no encuentra que eso es suficiente y que eso pues digamos da garantías también para que los fondos de pensiones pues no se les disminuya su capital significativamente? Esa es una gran pregunta, porque a veces la gente dice no, es que hay un cambio entre tres y dos punto tres y la realidad es que no lo hay. Es una varianza absolutamente marginal. Cuando hablamos de dos punto tres o de tres, estamos hablando que el ochenta por ciento de los recursos del sistema se van a ir para colpensiones. ¿Eso qué significa? Que quedan veinte si acaso por ciento de los recursos que van a estar en los fondos. Y la siguiente pregunta es, ¿van a poder sobrevivir los fondos con solamente veinte por ciento? Y la respuesta es no. La respuesta es, va a quedarse acaso un fondo y depende mucho de cómo se estipule la 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 remuneración de los fondos. Porque qué es lo que está pasando hoy? El gobierno dijo, nosotros no vamos a tocar el gran stock de los cuatrocientos veinte billones de pesos que han ahorrado los colombianos. Eso lo va a seguir manejando los fondos. Entonces la gente dijo, ah, quedó tranquila. Pero después hay un artículo que dice que el gobierno nacional va a decidir cuáles son el tipo de inversiones que pueden hacer los fondos y va a definir los lineamientos de las inversiones. Entonces la siguiente pregunta que uno se hace es, entonces el gobierno va a terminar definiendo finalmente dónde invierten los fondos. Entonces sí le echa mano a los cuatrocientos veinte billones. Lo segundo, los fondos de pensiones hoy se remuneran, es decir, cobran una administración cada vez que usted aporta su 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 pedazo de pensión. Es decir, lo que le quitan a uno ese trece por ciento, pues uno simplemente de ahí le descuentan lo que le va a pagar a la administración del fondo. Pero cuando los fondos pierden el ochenta por ciento de los ahorradores, porque todos se van para colpensiones, la siguiente pregunta es y de dónde van a cobrar los fondos para poder seguir subsistiendo. Entonces se ha propuesto que se piensen que puedan hacer un cobro del acumulado que queda. Pero eso es muy difícil de calcular porque, entre otras cosas, ese acumulado es decreciente. Hoy es una plata, pero en la medida en que la gente se acerque a pensionarse y haya que trasladarle la plata colpensiones. Senadora, acumulación va drástica. Entonces ahí hay una pregunta incluso por la subsistencia. Se nos fue la señal o ya se nos fue por un momento, pero ya la seguimos escuchando, ya la seguimos escuchando viviendo perfectamente. Ah, bueno, perfecto. No, decía que ahí queda la pregunta si los fondos van a poder sobrevivir. Yo creo que la respuesta es si no se hace una reglamentación clara de cómo se les va a pagar para que puedan subsistir, pues los fondos se van a acabar con un impacto sobre la economía porque se acaba el mercado de capitales de Colombia. Senadora, le pregunto por el argumento del gobierno que ha venido insistiendo en que si no se aprueba la reforma pensional, los más pobres, los ciudadanos que toda la vida trabajaron pero no pudieron cotizar, nunca van a tener la oportunidad de recibir una mesada. ¿Qué tan cierto es eso, senadora Valencia? Eso es absolutamente falso, o sea, eso es la falsedad mayor, porque el programa del adulto mayor existe, existe desde la ley 100, presidente Uribe creó 900 mil subsidios para el adulto mayor, el presidente Santos también lo adelantó y llevó a otras cifras y hoy vamos en lo que dejó el presidente Duque, que es un millón 700 mil colombianos con subsidio al adulto mayor. ¿Qué hay que hacer para darle subsidio al adulto mayor? Sacar la paja del presupuesto general de la nación y pagar el subsidio. Decir que es que por la reforma pensional nos vamos a usar la reforma, la plata de las pensiones para pagar el subsidio es falso, de hecho el propio proyecto lo prohíbe. Aquí lo único que se hace es que en vez de pagar una contribución al fondo de solidaridad pensional, que hoy pagamos los colombianos para que los colombianos que se van a subsidiar a pensionar alcancen el salario mínimo, vamos a pagarlo con destino o un fondo que pueda ir allá. Pero el grueso de los recursos, la plata de los recursos para el programa adulto mayor sale y seguirá saliendo del presupuesto general de la nación. Senadora, decía ayer la también senadora del pacto Isabel Zuleta, que usted estaba pasada con tantas intervenciones durante la plenaria y durante esta discusión de la reforma pensional, pero precisamente el gobierno ha puesto esta reforma como un ejemplo porque ha tenido los apoyos de varios partidos, de senadores liberales, del partido de la U, hay que decirlo, después de algunos encuentros con el presidente Petro, para usted esta es una reforma realmente consensuada? Es cero consensuada, de hecho a mí lo que me preocupa es que es un tema eminentemente técnico y muy difícil. Yo llevo varios meses estudiando este tema reuniéndome con diferentes sectores de la academia, de los fondos, incluso de gente que ha trabajado en colpensiones para tratar de entender el sistema y es una cosa muy compleja y a mí me parece que se están tomando decisiones sin pensar. Aquí lo que se está votando es como que lo que el gobierno quiera, porque no sé qué estarán ofreciendo a cambio. Lo que sí sé es que en colpensiones, por ejemplo, la nómina paralela de los temporales va en más de mil personas que han contratado nuevas con salarios desde cuatro millones, con cero meses de experiencia, hasta contratos gigantescos. A mí me llegan muchos anónimos de personas que trabajan en colpensiones y me dicen que todos dicen ser cuotas políticas, que todos dicen tener un amigo que los defiende y que lo que estamos viendo en colpensiones es una mermelada que se reparte por todos los lados. Pero la pregunta aquí es si ha habido una discusión técnica sobre lo que significa la reforma y yo creo que no. Yo creo que aquí había discusiones que dar muy fuertes. Por ejemplo, la CARF, que es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, dice que esta reforma genera caja para el gobierno, es decir, que como van a recibir tantos ahorros pensionales, van a poder pagar las pensiones y lo que va a tener que poner el gobierno es menos de lo que ha venido poniendo y en ese sentido le va a quedar presupuesto general de la nación para gastar en lo que quiera. La CARF dice que son más o menos doscientos cincuenta billones de pesos que se ejecutarían cuatro punto dos el año entrante, cinco punto dos el año siguiente. Y la pregunta es cómo vamos a hacer una reforma pensional que nos endeuda todavía más a los colombianos. Senadora, pero mire, hay un tema que me llama la atención de lo que usted nos está comentando hoy y tiene que ver con el papel del Banco de la República como administrador de estos fondos, porque es que el Banco de la República no tiene entre sus funciones precisamente ser administrador de fondos. Eso 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 que eso viene acompañado de una reforma constitucional. Sí, cómo van a lograr que el Banco de la República se dedique a algo para lo cual no está creado, no fue creado. Oscar, yo creo que esa es una gran pregunta. El fondo sí, el banco sí administra algunos fondos y de hecho lo hace muy bien con unos rendimientos gigantescos, en especial muchas cosas de reservas y de dineros que se invierten y que y que se hace muy bien. De hecho, son inversiones de muy largo plazo con unos rendimientos sobresalientes. Por ahí estuve mirando unos informes. El problema que yo veo hoy, habiendo sido, y quiero decir, defensora de la idea de que pasáramos esos fondos al Banco de la República, es la preocupación que me que me en la que me hacen caer algunos economistas y me dicen la presencia de esos fondos en el Banco de la República puede llevar a la politización de lo que ha sido una junta directiva del banco absolutamente autónoma, porque ahora sí va a haber interés de los gobiernos, empezando por este, pero pasando por todos los demás, de tratar de controlar esos recursos y entonces estamos corriendo el riesgo de que un un ente como el Banco de la República, que se ha controlado de manera muy independiente, que ha estado, digamos, concentrado en los temas inflacionarios, vaya a terminar involucrado en un debate político sobre la administración de esta plata. Senadora Valencia, al principio de esta entrevista usted nos decía que usted es una defensora de las libertades y que le preocupaba pues la restricción en la libertad de elección del fondo de pensiones al cual uno quiere cotizar. ¿Cómo están las cosas ahora sin la reforma? Pues a uno lo llaman, a las mujeres nos llaman a los cuarenta y siete años, a los hombres los llaman a los cincuenta y dos y les dicen, pues usted elija, usted elija si se quiere ir para colpensiones o se quiere ir para un fondo privado, cualquiera que ese sea. Es decir, ahí se toma una decisión. ¿Cómo quedarían las cosas para las personas que ya tomaron una decisión y cómo quedaría para las personas, pues que con esta reforma cómo quedaría para las personas que están pues a puertas o que todavía no han tomado esa decisión y que todavía les falta tiempo? Yo creo que hay un tema que es fundamental y es que yo creo que quienes han tomado esa decisión tendrían que tener la facultad de reconsiderar, porque cambian de manera drástica las condiciones de uno y otro régimen. Entonces yo sí creo que ahí va a tener que intervenir, digamos, un artículo que permita nuevamente la elección de las personas, porque usted se está metiendo en unas cosas, usted tomó una decisión sobre unas reglas distintas, porque va a quedar unas personas que no están en el régimen de transición, pero que por ejemplo sí pueden por edad haber tomado una decisión de estar en un lado o el otro. ¿A mí qué me preocupa de todo esto? A mí lo que me preocupa fundamentalmente es las personas, por ejemplo, con menos de 300 semanas cotizadas, que ha sido uno de los grandes debates. El proyecto ha mejorado, uno no puede negar que el proyecto ha mejorado, pero que era lo que decía el proyecto anteriormente, básicamente que a usted le iban a devolver, como le devuelve con pensiones, su plata al IPC y le iba a quitar todos los rendimientos, porque como la plata en el sistema público es pública, entonces en realidad a usted le devuelven la plata, pero usted no es dueño del uso de la plata, que yo creo que es una cosa que hay que defender, y hoy la vuelven un subsidio, es decir, es como no le reconocen el valor del dinero en el tiempo, sino que le dicen le hacemos un regalo. Yo siempre he creído que es mucho mejor la titularidad individual de las pensiones. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en Argentina? Que yo creo que es un ejemplo que nos sirve para para ilustrar. Cuando uno está en un fondo de pensiones privado, los los fondos como los rendimientos son de Paloma Valencia, son exclusivamente de Paloma Valencia. Si Paloma Valencia se muere, pues quien herede a Paloma Valencia va a heredar esos fondos y lo va a recibir en el monto que es con los rendimientos que ha tenido. Cuando usted está en el sistema público, la plata ya no es de Paloma Valencia, se vuelve plata pública, es decir, ya no es mía. Y el Estado adquiere, digamos, como una responsabilidad de pensionarlo a usted, porque usted hace parte de ese régimen, pero usted ya no tiene un derecho claro. En Argentina lo que pasó fue que como se gastaron toda la plata, dijeron, esa plata no es esa plata. Ahí volvió. Sí, ya volvió. Sí, señora. Internet del Congreso es horrible. Perdón que el Internet del Congreso. No, el del Congreso no, no se preocupe. Senadora, el de todos, el de todos, porque eso no pasa solo en el Congreso, pasa en muchas partes de Colombia, así que y hemos venido diciendo desde hace rato que quién hará un debate sobre la señal de los teléfonos celulares y de la calidad del Internet en el país. Es tremendo, pero aquí en el Congreso es una cosa espantosa, yo creo que ni en el Cauca está así de mal. Entonces lo que les decía es a mí que me preocupa, en Argentina dijeron mi pensión y te dijeron no, pues usted no, a usted le vamos a dar un cuarto de lo que usted creía o la mitad de lo que usted creía y nos dice no, pero es que era mi plata. No, no es su plata porque es plata pública. Entonces yo creo que ahí hay un cambio que es significativo. El otro cambio que es significativo, lo decía, es para la gente que se pensiona con menos o que no se pensiona y que tiene menos de 300 semanas. ¿Cuánto se le va a devolver? Y sobre todo, ¿cuál es el equilibrio al que se llega entre aquellas personas que se han esforzado por cotizar y aquellas que no cotizan? Porque aquellos que cotizan les debe siempre ir mejor que aquellos que no han cotizado nunca. Y un elemento que también preocupa es la dificultad que ha tenido colpensiones de pensionar salarios mínimos. Le va mejor a una persona de salario mínimo en los fondos privados que en colpensiones por la cantidad de dificultades que tiene colpensiones, que tiene sistemas obsoletos. Ayer hablando con el sindicato me contaban, por ejemplo, que el sistema está caído y que hoy les toca ir y sacar la carpeta y mirar en papel a ver si reconocen o no un derecho. Que el sistema, por ejemplo, el aplicativo que tiene las semanas que usted tiene cambia todos los días. Y a mí me cuentan que incluso hay corrupción de que le pasan unas semanas de una persona a otra, le dan la pensión y luego las semanas quedan volteando por ahí. Entonces, yo creo que ahí también hace falta entender que colpensiones hoy no tiene la capacidad de recibir a todos los colombianos que pretenden. Pues senadora Paloma Valencia, muchas gracias por haber sacado estos minutos ahí en medio de la sesión en el Congreso de la República para explicarnos uno, lo del debate de control político al presidente de colpensiones Jaime Duzán y por qué, pues de su sector y desde su bancada, la de la oposición, pues se oponen a esta reforma del gobierno. Mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Camila, a ti y a todo el equipo, un abrazo cariñoso a todos los oyentes. Un saludo especial es la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, quien se le ha venido metiendo.